Marileta dice pobre Chepa, pobre Chepa no, dice pobre Balto, exactamente, pobre Balto Dice Josie Santana dice las muchachas también deben tiene culpa por hacer los los videos Pues miren una de las muchachas se quiso echar la bronca, que casualidad que se echó la bronca La menor de edad que ella no había tenido nada que ver en mi instancia ahí Yo les dije lo que pasó y quiénes fueron los que participaron en esta acción Pues el protagonista fue este y la otra muchacha fue manipulada sin saber las intenciones maníacas Y al momento que este güey hizo eso, pues la pobre muchacha no hallaba que hacer Se quedó así como que este güey le dio toque Pero no, ahí va la otra muchacha a defender a los dos sin saber en el rongón que se puede meter Y más por inculparse ella misma para evitar cargos legales por ser menor de edad que ni al caso Entonces, pues ese es el tema plebes, esa es toda la bronca en la que se están metiendo Esa es toda la bronca, bueno, ahora sí que se metieron solos esa bronca Porque plebes yo desde un principio, los que en realidad me siguen desde el principio Saben que la gente se me conectaba machín esperando que yo tire o hablara algo malo de aquel personaje Yo les dije, yo no quiero hablar nada plebes, yo duré meses así, meses Y este me empezó a tirar por todos lados indirectos, directos a veces valiéndole madre ensuciar mi imagen Y yo les dije, si llego a hablar algo, les dije para empezar, no quiero hablar nada plebes Así quiero seguir sin hablar nada, pura música Pero si me hacen enojar y me hacen abrir la boca No lo voy a hacer con indirectos ni con mensajitas así como ellos Yo lo voy a hacer bien, lo voy a hacer directo y te voy a considerar problemas Y que este personaje le valió madre, me fue a quemar allá en su primera entrevista con Pepe Sofis Y ahí pues se la dejé caer Y todo el broncón que le salió, ándele, me creía de hule Pues no señor, no señor y gracias a Dios este, pues Valto ya está bien Está con este entrenador, les repito al compito entrenador O a la gente que sabe de sus redes sociales Si me podrían hacer el favor de comentarle que lo ando buscando Lo ando buscando si se quiere venir acá a subir a transmitir Sería una chulada para estar aquí hablando un rato Para que él platique su parte de cómo estuvo todo Él tiene a Valto ahorita Él sabe cuando algún perro viene con un trauma Es un entrenador, entonces él les puede decir muchas cosas Yo ya les dije muchas cosas y comprobadas Pero ahora sí que para que no les quepa duda Ahora sí que para dejarlos bien seguritos de todo Qué mejor que el mismo entrenador que lo tiene ahorita Imagínense qué chulada poder ver a Valto otra vez Yo pensé que era un perrito que ya, ahora sí que pobrecillo De hecho cuando yo me salí, que se salió el compa Isaac Y el otro canal ya se iba a ir de regreso para México Y el otro también ya tenía su salida lista Que eso no se los he dicho y no se los pienso decir, plebes Pero créanme que el compa se iba a quedar solo Cuando yo me salí, que se salió el Isaac y se estaba haciendo el movedero Hasta el Valto se le salió Fue cuando se les empezó a perder Y ese señal, plebes, de que ni el pobre Valto está a gusto Sobrebede ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!